¿Cuáles son los principios de cataratas? Si tienes principios de cataratas, las cataratas son reversibles y sobre todo cuando son incipientes es más fácil. E incluso con cataratas que no se revirtieran se puede mejorar la visión una barbaridad. Doy los dos datos porque los dos son interesantes. Entonces, con las cataratas que sucede, el cristalino nos dicen que se ha vuelto más rígido por la edad, pero no es algo intrínseco a la edad, sino a la falta de uso, a la falta de una alternancia de mirar de lejos y mirar de cerca. O sea, todo lo que sean cambios de focal lejos, cerca, hacen que el cristalino se abombe, se aplane, se abombe, se aplane. Esto permite que siga manteniendo su flexibilidad y que los músculos que le hacen cambiar de forma sigan entrenados y que sigan con estímulos diferentes. Entonces, para todos aquellos que os queráis librar de cataratas o sean incipientes o hayan avanzado más y que queráis prevenir el tenerlas, todas aquellas prácticas que lleven la mirada de lejos a cerca, de lejos a cerca, van a ser buenas. Por ejemplo, te agarras la nariz y te miras las uñas de los dedos y luego miras lo más lejos que puedas en la ventana abierta hasta el horizonte, hasta el mar, hasta lo más lejos que puedas. Y luego te vuelves a mirar las uñas y vuelves a mirar lo más lejos que puedas y las uñas y lo más lejos que puedas. Este es un ejemplo, pero jugar con pelotas, sobre todo si juegas con alguien que se la tiras lejos, yo que sé, al perro o a alguien con quien juegas o a una pared y miras la pelota que sale lejos y luego regresa, eso ya es espontáneamente una forma de estimular la visión para que cambie de lejos a cerca, lejos a cerca. Ahora bien, si nos pasamos toda la vida delante de las pantallas o cosiendo, leyendo, estamos constantemente con la mirada cerca y entonces ahí, pues sí, el cristalino va generando más rigidez. Entonces es muy importante darle variedad al uso de los ojos. Con la nariz hacia el sol vamos moviendo la cara, podemos aprovechar también para balancear y mover un poco nuestro cuerpo, aprovechar para relajarlo. Los rayos del sol que están estimulando la retina y la nutren, todo lo que decía Natalia, también nos relajan la musculatura de los ojos, de la cara, del cuerpo, así que eso también es muy bueno. Y si tenemos un movimiento suave, vamos también liberando tensiones que puedan haberse acumulado. Y esa es la manera más sencilla de hacer el asoleo, es el asoleo, digamos, la base del asoleo. Y ahora podemos contar algunas variantes que podemos hacer del asoleo. Por ejemplo, podemos hacer lo que nuestro colega, querido y amigo Nathan Oxenfeld, otro educador visual estadounidense, se llama los sándwiches de asoleo y palmeo. Por ejemplo, podemos hacer palmeo, ¿no? Un ratito, luego hacemos asoleo, un ratito y luego volvemos a hacer palmeo. Bueno, esos sándwiches son muy buenos por muchos motivos, porque son distintas formas de relajación combinadas, por un lado. Por otro lado, tenemos un contraste entre luz y oscuridad y todos los contrastes entre luz y oscuridad hacen que la pupila se abra y se cierre. Y al abrirse y cerrarse la pupila, pues le estamos haciendo hacer gimnasia, eso es bueno para la pupila. Y esto es particularmente bueno para las personas que tengan presión intraocular alta o que tengan glaucoma. El otro día decíamos que si hay glaucoma, el palmeo no ha de hacerse más de 5 o 7 minutos. Pero para quienes tengan glaucoma o presión intraocular alta es muy bueno los sándwiches. Alternamos asoleo, palmeo, asoleo, palmeo, porque así la pupila se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Y lo que genera, bueno, para regular la presión intraocular estos sándwiches, este abrir, cerrar, abrir, cerrar, es que se bombea el humor acuoso. Se retira el iris del canal por donde se evacúa el humor acuoso, que si la pupila está permanentemente abierta, el iris está, como quien dice, obstruyendo que salga el humor acuoso del ojo. Y cuando la pupila se cierra, cuando hay mucha luz, aparte de que vemos mejor, porque con una pupila cerrada también hacemos efecto estenopeico. Este es otro motivo por el que es importante no usar gafas de sol y estar al sol. Entonces hacemos efecto estenopeico, se retira el iris del espacio por donde se evacúa el humor acuoso y al abrir, cerrar, abrir, cerrar, se bombea el humor acuoso. Entonces las personas que andaban preguntando, bueno, palmeo cinco minutos, siete minutos, pero ¿y qué más hago para el glaucoma? Pues haz estos sándwiches de palmeo, asoleo, palmeo. Estos sándwiches no solo son buenos para el glaucoma, obviamente, son buenos para que los ojos estén en forma y todos lo podemos hacer y son buenos para cualquier síntoma. Cuando hay personas que tienen catarata, por ejemplo, además de que sea muy importante mirar de lejos, de cerca, de lejos, de cerca, son muy importantes el palmeo y el asoleo. Los sándwiches también son muy buenos. Bien, ¿qué más hemos estado haciendo desde hace siglos, además de llevar gafas para los ojos? Operaciones de cataratas en particular. Las operaciones de cataratas, las primeras se hacen en el siglo XII. Sí, desde el siglo XII en el Andalus, en Andalucía, en Córdoba, consta de operaciones de cataratas. También, por supuesto, las operaciones, pues cada vez se hacen de manera más sofisticada y más segura y tal. Bueno, a veces hay errores médicos, pero lo habitual es que cada vez funcione mejor. Ahora bien, tenemos una tercera alternativa a las gafas y las operaciones. Y es el trabajo de William Bates, del que hemos estado hablando antes. Bien, William Bates era un oftalmólogo estándar. Había aprendido lo mismo que todos los demás en la facultad y él, pues, prescribía gafas y hacía operaciones de cataratas, como todo el mundo. Y empezó a observar que personas operadas de cataratas eran capaces de enfocar. Y si regresamos a esta explicación, ¿qué es lo que nos permite enfocar? El cristalino. ¿No es así? En una operación de cataratas se quitan el cristalino. Sí. Entonces, ¿cómo puedes enfocar si no tienes cristalino? Tendrá que haber otro mecanismo en el cuerpo para enfocar sin cristalino. Si no, no sería posible. ¿Estamos de acuerdo? Pues esa es la idea de William Bates. Entonces, se pone a buscar, se pone a mirar en los libros de anatomía, en los ojos, ¿qué otros mecanismos pueden estar funcionando para enfocar cuando no hay un cristalino? Bueno, otra vez la foto de Bates. Y entonces, se fija en los músculos que hay alrededor de los ojos, los músculos extraoculares. El ojo está rodeado por diferentes grupos de músculos. Bueno, ya habéis visto a mis queridos asistentes, que me sirven para ilustrar el enfoque con los músculos extraoculares. Entonces, por eso esto superfunciona. Es un buen método. Bien, entonces, acá está anatómicamente más preciso, obviamente, pero vamos a ilustrar con un globo cómo funcionan. Los globos oculares son también dúfiles, son maleables, lo mismo que este globo. No son exactamente igual, pero digamos la idea. Entonces, alrededor del ojo hay dos músculos, que son los oblicuos, que rodean el ojo como un cinturón. Y luego hay cuatro músculos, que son los rectos, que sostienen el ojo en el zócalo del cráneo, y que tienen una posición más o menos así. Al principio, los oftalmólogos consideraban que estos músculos servían únicamente para orientar la mirada a donde queremos mirar, izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero a William Bates se le ocurrió, ¿y qué tal si estos músculos también intervienen en el enfoque? ¿De qué manera? Si los músculos oblicuos se tensan, el globo ocular se alarga. Efecto zoom para ver de cerca. Y si los rectos se tensan, el globo ocular se achata. Efecto gran angular para ver de lejos. En términos del proyector, es como si alejamos el proyector de la pantalla o lo acercamos, para enfocar. ¿No? Así estamos alejando el proyector de la pantalla y así estamos acercando el proyector de la pantalla. ¿Les hace sentido que así también se puede enfocar? Este señor nació con cataratas congénitas. Y como tenía el cristalino opacado, pues no veía nada. Entre los 5 y los 7 años lo operaron 5 veces para quitarle las cataratas, con los métodos de la época que eran bastante más rudimentarios que lo que se hace hoy en día. Y entonces, pues además hubo errores médicos y le estropearon más los ojos, estropearon más la córnea y tal. Total, que no solo no veía nada, sino que partía no de cero, sino de menos X. Con 16, 17 años, un amigo suyo que se había curado la miopía con visión natural, le dijo, ¿por qué no pruebas? No tienes nada que perder. Estaban de vacaciones, así que total, pues se pusieron a jugar y a hacer cosas y tal. Y Mayr Schneider se quedó alucinado porque con las primeras prácticas, por primera vez en su vida, fue capaz de distinguir la diferencia entre una pared blanca y una ventana que estaba más oscura. Simplemente percibió contraste. Pero como él nunca jamás había visto nada, pues le pareció la octava maravilla del mundo mundial. Y se puso con toda la dedicación y la perseverancia y la intención, pues a practicar y practicar y practicar. De hecho, todas las horas del día que estaba despierto estaba haciendo algo para estimular su visión. Lo que fuera, pero algo estaba haciendo. Sus padres, que eran sordos, ser ciego de padres sordos era un poco complejo, ¿no? Pero bueno, sus padres afortunadamente lo apoyaron y le explicaron en su escuela que el niño, pues no iba a estar como los demás. O sea, iba a tener una actitud diferente, iba a estar haciendo cosas, pero estaba escuchando, pero que estaría en lo suyo. Y entonces los profesores también lo apoyaron. Y entonces, pues sí, él se pasaba 16 horas al día haciendo cosas para mejorar su visión. Le llevó seis meses pasar de un 1% de visión a un 6% de visión. Seis meses. Hay que tener tenacidad para seguirle y seguirle y seguirle y seguirle. Y él así siguió y siguió y siguió y siguió. Y con 28 años se sacó licencia de manejar sin lentes, que hoy en día mantiene con más de 65 años. Logró conseguir un 75% de visión. No tiene un 100%, no tiene 20-20, pero desde luego tiene absolutamente todo lo que necesita para ser funcional, sin lentes. Entonces, si estos señores han sido capaces, ¿pueden ustedes? Si creen que pueden, tienen razón. Y si creen que no pueden, también. ¿Qué van a elegir? ¿Qué van a elegir? Entonces, la pregunta fundamental es eso. ¿Qué van a elegir? Son libres. Pueden elegir llevar lentes. Pueden elegir operarse. Pueden elegir aprender a ver bien por sí mismos. Pueden elegir. Pueden elegir. Pueden elegir. Pueden elegir. Pueden elegir. La catarata se forma en el cristalino, en la segunda lente. Sabemos que la primera es la córnea. Atravesando la córnea tendríamos el iris y la pupila, que son reguladores de luz. Y atravesando la pupila nos encontraríamos con esta lente, que es el cristalino, que es una lente biconvexa, esa bombadita por los dos lados, como una lupa. Está recubierta por una cápsula elástica que tiene fibras que se pueden regenerar. Dentro del cristalino hay agua y una proteína que se disuelve en el agua. Entonces, esta proteína nos cuenta que con el paso del tiempo se tiende a oxidar y que esa oxidación hace que se creen opacidades en alguna zona del cristalino. Y como cada vez se van sumando un poquito más, pues cada vez se llama catarata. Y cada vez, si hay más células oxidativas que se oxidan, más proteína que se oxida, pues aparece mayor y mayor y mayor la opacidad. Y dicen que la catarata se está haciendo un poquito más grande. Cuando hay presbicia es que se ha ido perdiendo. Primero empieza la presbicia. El músculo cristalino, perdón, el músculo ciliar no ha estado tan ejercitado. No ha habido estímulos de tantas variedades de distancias. Y entonces el cerebro entra en rutina también con respecto a las señales que mandan los músculos. Y entonces son los músculos los que se van volviendo más perezosos. Nos dicen, y es cierto que el cristalino se va volviendo rígido, pero es por falta de uso. Y si el cristalino se va volviendo rígido, va perdiendo flexibilidad, eso se puede acabar convirtiendo en cataratas. El cristalino se vuelve translúcido y luego se va volviendo opaco. Pero si mantenemos nuestro espíritu joven, es decir, curioso, fascinado, interesado por variedad de cosas, entonces miramos distintas cosas a distintas distancias, nos implicamos con nuevas experiencias, seguimos con aprendizaje. Entonces el cristalino sigue haciendo su trabajo, porque los músculos ciliares están también haciendo su trabajo, y ahí no se vuelve rígido y no se opaca. ¿Cómo podemos prevenir y favorecer para que estas fibras se regeneren, que las proteínas se vuelvan a regenerar, que vuelva todo a estar transparente o que no llegue a crear esa opacidad? Lo primero que tendríamos que tener en cuenta sería el tema de la nutrición. Si lo que sabemos es que se oxidan, pues lo que tendríamos que tomar, que posiblemente la mayoría lo estáis haciendo, sería tomar antioxidantes. Los antioxidantes. Los antioxidantes más potentes es la vitamina C. Ya sabemos que los cítricos contienen mucha vitamina C. Entonces otra de las deficiencias se quedan en los ojos y todo tipo de trastornos también crean fotofobia, que es súper importante la vitamina C, junto con la vitamina A. La vitamina A también da bastante transparencia. ¿Dónde encontramos la vitamina A? La vitamina A la vamos a encontrar en la zanahoria y los vegetales de color rojo y anaranjado. También para el buen funcionamiento de cristalino y de esos procesos internos y sobre todo de los músculos, sabéis que el cristalino es movido por los músculos ciliares. Pues la vitamina C es súper importante porque favorece el buen funcionamiento de los músculos. Muy bien. La vitamina B la vamos a encontrar en los frutos secos y en los cereales. Así que esto es lo primero que vamos a tener en cuenta, muy en cuenta, cuando queremos hablar de tener unos ojos saludables y un cristalino con buen funcionamiento, tanto a nivel muscular como a nivel de transparencia. Otro antioxidante muy interesante y muy importante es el selenio. Es muy potente y está especialmente indicado para la prevención de la catarata. A ver, esta información que yo os doy la he sacado de Laura Quiles, que es la médico que está en la formación con Manuel Palomar de Valencia, donde yo me formé. Entonces ella, como médico, nos dio estas pautas. Y el selenio nos dice que ayuda mucho a la prevención de la catarata y a la fatiga ocular, porque ayuda también a la transparencia del cristalino. Y que todo potencia, todo se potencia cuando se junta la vitamina A con la vitamina C, con los frutos secos, la levadura de cerveza. El selenio se encuentra, que se ha hablado que era muy importante, en pescados, hortalizas, cereales y huevos. Y pequeñas experiencias. Hace como 11 días aproximadamente que estoy en el curso. Y aunque yo había hecho algunos ejercicios, pero había algo que no había hecho. Y era quitarme las gafas. Así es que me quité las gafas. Enhorabuena, aplausos, ángeles, por su logro. Siete y ocho dioprías de neofía. Valiente. Y un principio de catarata en el ojo derecha. Bueno, yo digo principio, ¿no? Pero, y bueno, ¿qué fue lo primero que observé? Lo primero que observé fue cómo mis ojos se relajaban. La diferencia que había entre llevar gafas y no llevarlos a la hora de la relajación. Lo segundo que observé fue el color del césped. Dije, ¡guau! ¡Qué color! Nunca había visto este color. Así es que, bueno. Y hoy, cuando he salido esta mañana al jardín, yo tengo una, es algo que me llamó la atención. Cuando empecé con el problema de la catarata, veía muy diferente. Siempre pensaba que era que tenía las gafas sucias. Hasta que me di cuenta que no eran sucias. Y esta mañana he visto que esa visión ya no está tan diferente. ¡Bien! ¡Bien! El llevar gafas acelera la aparición de cataratas. Porque no hace trabajar al cristalino. Y nos pone una focal fija. Entonces, el quitarnos las gafas y mirar con nuestros ojos y moverlos de distintas formas, previene, retarda y corrige las cataratas. Así que, enhorabuena, ángeles. Felicidades por esos logros. Tapamos un ojito. ¿Recordáis? Y vamos a preparar un poquito la musculatura. Un ojo tapado. Empezamos trabajando, tapando el ojo que tiene más dificultad. ¿Eh? El que tiene más dificultad para ver es el que vamos a tapar. Y con el otro vamos a acercar poquito a poco el otro destapado. Cuando llegamos hacia la puntita de la nariz, cierro, abro y alejo hacia el lado, hacia un lado, hacia un extremo. Muy bien. Lo alejo, parpadeo y observo cómo se va acercando y cómo la musculatura tiene que ir trabajando porque estás mirando la puntita superior del rotulador que se acerca. Una puntita. Llegas hasta la nariz miopía. Voy a recordar que nos quedábamos a cuatro dedos y cuando llegas allí, cierro, abro y alejo al frente. Muy bien. Cierro, abro y alejo y acerco. Voy acercando lentamente. Cuando estoy cerquita de la nariz, cierro un parpadeo lento para alejar ahora hacia el otro lado. Muevo cristalino y músculos ciliares en los ángulos. También, no solamente hacia el centro, sino que juego también con los ángulos. Y cuando llego cerquita, siempre parpadeo lento. Alejo al frente. Parpadeo en el extremo. Acerco. Poquito a poco. Y voy a alejar todavía una vez más hacia un lateral. Puedo elegir otro ángulo. Si antes era más cerradito, puedo abrirlo un poquito más. Recordar que los músculos ciliares no solamente y cristalino se mueven hacia adelante, sino que podemos moverlo en los ángulos. Acercar y alejar en cualquier ángulo. Otro día lo trabajaremos también como si fueran las agujas del reloj para darles toda la amplitud. Cierro, diablo, recordar que si queremos trabajar, tema de presbicia, tema de cataratas, tema de cristalino, lo trabajaremos, mirar diferentes distancias, pero recordar trabajar también que podemos hacerlo en ángulos. Como también podríamos hacerlo de arriba a abajo, siempre flexión y extensión, acerco y alejo. Y podríamos hacerlo también hacia abajo. Siempre de la puntita de la nariz, al frente, a un ángulo, arriba y abajo. Siempre cuando llego a la puntita de la nariz, parpadeo lento. Muy bien. Eso es. Venga, exploramos una vez más el ángulo que queráis. Y vamos a dejar y hemos preparado esta musculatura para que trabaje conjuntamente con otro. Y ahora destapa, ojos cerrados, quita la mano del ojo que estaba tapado y observas ahora como el destapado aparece un poquito como más oscuro y sin embargo el destapado aparece como un foco de luz. Observas las sensaciones de uno y del otro, el ojo que ha estado activándose, las sensaciones dentro del ojo, te vas hacia la zona de cristalino y de cuerpo ciliar y observas ahí la fuerza, el estímulo y lo que ha trabajado en esa zona. Mientras el otro aparece más descansado. Así que ahora tapas el ojo que tiene más facilidad para ver y el mismo trabajo vas a hacer con el que tiene más dificultad. ¿Cómo puede limpiarse un cristalino con cataratas con sus ejercicios? ¿Es posible? Bueno, pues movilizando lo primero que tenemos que hacer, ¿dónde está la catarata? ¿Está en el cristalino? Pues movilizamos esa zona, cambiar el foco de cerca a lejos. Toda la movilización de esa zona va a hacer que llegue mejor el riego sanguíneo, que las partículas que se queden allá acumuladas. Entonces hay una parte muy importante que es esta, la movilización, a través de la relajación. Luego también el palmeo, la oscuridad, el asoleo. Pero ahí tienes un poquito la respuesta así sencilla. Sí, efectivamente, al practicar la visión natural y al volver a cambiar la distancia focal y hacer mover el cristalino nuevamente, las cataratas se frenan y luego van desapareciendo. Cuanto antes empecemos a tener las buenas prácticas, primero se retarda o no nos aparecen las cataratas. Y si ya las tuviéramos, también cuanto antes empecemos, es más fácil revertir de unas cataratas incipientes que revertir de unas cataratas maduras. Si estáis observando lo que yo estoy haciendo conforme os estoy hablando en este webinar, hay momentos que miro la pantalla, hay momentos que miro la cámara y hay momentos que estoy mirando a lo lejos. Este a lo lejos, si no puede ser a través de una ventana porque no la tenemos cerca, entonces lo ideal es posicionar el puesto de trabajo en un lugar en que tengamos una pared detrás, de manera que tengamos el resto de la habitación delante, de manera que podamos mirar lo más a lo lejos posible dentro de la habitación. Hay quien pone la mesa contra la pared, bueno, en términos de ahorro de espacio, de optimización del espacio puede ser útil, pero en términos de salud visual y de calidad visual, la mejor opción sería tener la pared detrás y poder mirar más lejos que la pantalla con toda la frecuencia que sea posible para introducir esta variedad de las distancias focales que va a relajar nuestros ojos y que va a prevenir la aparición de cataratas y que va a retardar o a prevenir la aparición de la presbicia. Estar expuesto a la luz azul durante el día previene la miopía. Las cataratas, la mejor manera de prevenirlas, palmea, soleo y variación de la distancia focal. Si miras la puesta de sol y el sol está lejos, entonces hay una variación de distancia focal con respecto a un uso generalmente más intensivo de cerca. Sin embargo, en una exposición a una lámpara, probablemente esa lámpara también la vayas a tener cerca. Es importante abrir la ventana y mirar a lo lejos. Yo tengo aquí esta vista espectacular en que puedo mirar, y seguro que todos tenéis alguna ventana, o posibilidad de estar al aire libre en algún momento y mirar las nubes, mirar el cielo, mirar las copas de los árboles, mirar las montañas, mirar los pajaritos o mirar lo alto de los edificios. Es muy importante mirar de lejos. También os fijáis que en los primeros dos módulos os propongo jugar con pelotas y parches. Jugar con pelotas es muy bueno porque naturalmente miras el movimiento de algo que se aleja y se acerca. Entonces, jugar con pelotas es fantástico para reparar la presbicia y para prevenir las cataratas. Porque, ¿qué pasa? Cuando no movemos nuestros ojos con distancias diferentes, a distancias diferentes, los músculos ciliares se van volviendo perezosos, el cristalino se va quedando más rígido, porque como nadie, en ningún momento le pedimos que se mueva, pues ahí se va quedando más fijo, y a partir de ahí se van volviendo las fibras del cristalino más opacas. Mientras que el movimiento del cristalino las hace más transparentes. Entonces, jugar con pelotas, mirar a lo lejos, aparte de prevenir la presbicia y retardarla, también previene las cataratas y las revierte. Ahora, eso sí, cuando ya hay cataratas, en muchos casos es frecuente que requiera más tiempo y más dedicación, más perseverancia. Entonces, para ti es tanto más importante que juegues con pelotas, que miras a lo lejos, que hagas asoleo, que hagas palmeo, pero todo lo que sean cambios de distancia focal, va a ser bueno. Y si ahora pasas mucho tiempo mirando de cerca, pues hay que hacer lo contrario, mirar de lejos. Entendía que igual que nos lavamos la piel, nos limpiamos la piel, nos lavamos los dientes, pues que necesitábamos también limpiar los ojos y también limpiar los conductos nasales por la relación que hay entre conductos nasales y los ojos. Entonces, pues creó esos hábitos de purificación y entonces entre esos hábitos de purificación os explico. El más sencillito es el salpicado, ablucciones o salpicado. Este simplemente es con agua, con los ojos cerrados, salpicar y refrescar los ojos. Este es muy recomendable cuando pasamos tiempo delante de los ordenadores o de dispositivos móviles porque tienen unos iones positivos, que en este caso no son positivos, sino que nos cargan un poquito, nos dejan los ojos muy congestionados. Entonces, vas al baño, pues simplemente con que te salpiques un poquito o hagas estos salpicados. De vez en cuando es muy recomendable. ¿Qué sucede con las cataratas? Bueno, con las cataratas, aparte de que para mantener el cristalino flexible es muy importante que los músculos ciliares lo sigan moviendo y que sigan ejercitándose, por lo tanto es muy importante, además del palmeo y el asoleo, mirar de lejos, de cerca, de lejos, de cerca, por ejemplo, jugando con pelotas. Por el lado emocional, detrás de las cataratas, lo que sucede con la catarata es que el cristalino se va volviendo opaco hasta que dejamos de ver. Entonces, metafóricamente, diríamos que hemos cerrado las compuertas, los ventanales o las persianas de casa. Ya no estamos mirando hacia afuera. Entonces, ¿cuándo suceden las cataratas? Las cataratas suceden cuando la persona que las experimenta pierde interés por la vida y hay algo que le hace dejar de tener la ilusión o la alegría de su vida. Pierde de vista la niña de sus ojos, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué situaciones son típicas de cataratas? Pues, por ejemplo, en mujeres mayores que tenían toda la ilusión de ver a sus nietos o a sus nietas, ya en la edad adulta, y resulta que sus hijos no tienen hijos. O tienen hijos, pero viven en la otra punta del planeta o muy lejos y no hay forma de verlos. O tienen hijos, pero no se llevan con la pareja de sus hijos y no pueden ver a los nietos o no todo lo que les gustara. Esa es una de las situaciones típicas de que aparezcan cataratas. Entonces, hay que encontrar algo para poder o nutrirse de los nietos y verlos de alguna manera o encontrar alguna otra cosa que no se haga mucha ilusión en la vida. Ahora, otra que es típica de más de hombres, y en particular esto lo he observado en México. Por ejemplo, hombres que están muy apegados, muy encantados con su sexualidad y a partir de cierta edad empiezan, por ejemplo, problemas de próstata, y entonces la sexualidad ya no funciona igual o ya no es tan interesante y de repente pierden algo que para ellos era la alegría de su vida, una motivación importante. Ese es otro momento que aparecen cataratas. Y esta es una que sucede tanto en hombres como mujeres, personas muy encantadas con su trabajo, pero que vienen en un país que a partir de cierta edad la jubilación es obligatoria o cierra la empresa o hay alguna cuestión así, y de repente se quedan sin ese trabajo que era la alegría de levantarse por las mañanas para ir a hacer algo que les encantaba. Entonces, cuando hay un problema de cataratas, aparte de mirar de lejos y de cerca y el palmeo y el asoleo, es importante volver a encontrar algo que nos dé alegría, que nos dé ilusión, que nos apetezca ir a mirar por estas ventanas que son los ojos a ver la vida nuevamente. En diciembre yo tenía programada una operación de cataratas para diciembre. Con esto del confinamiento a mí no me gustaba nada, ni ir al hospital, ni operarme, ni nada de nada. Y si el confinamiento tampoco me hubiera gustado, pero bueno. Y empecé con todos los ejercicios, con todo el curso, con todas mis ganas, con toda mi confianza, y vamos, que lo hemos conseguido. Digo lo hemos conseguido porque lo hemos conseguido entre todos. Ayer fui al otatmólogo y después de hacerme una revisión como las que hacen, bastante además, bastante profunda, cuando entré a la consulta me dice bueno, pues tengo que decirte que las cataratas minúsculas. Y yo me eché a reír, porque lo dijo así como con un poco de retintín. No tenía catarata y en ocho meses desarrollé en el ojo izquierdo una catarata bestial que no me permitía ver y me tuve que operar. Entonces yo perdí totalmente la visión de cerca de este ojo. Con los ejercicios de visión natural y con la toma de conciencia de que no se acaba la vida con un divorcio, pues vuelvo a ver de cerca. Y bueno, venía pues de cuatro operaciones de glaucoma, dos de cataratas, la última operación de glaucoma, pues el ojo que tenía mejor me dejó solo con un 20% de visión. Y bueno, la última vez que estuve en el otatmólogo y hace unos meses había recuperado un 60%, tenía ya un 60%. Yo creo que ahora todavía veo bastante mejor y estoy segura que voy a llegar a recuperar todo. Así que nunca podré agradecerte el que me hayas ayudado a tener la vista que ahora tengo y a la que voy a llegar a tener y aparte de mi visión es que has cambiado mi vida. Ahora estoy de vacaciones en un sitio como ves maravilloso. Ya había estado antes, pero ahora lo estoy descubriendo porque ahora veo cosas que antes no veía, las veo de otra manera, las aprecio y las disfruto.